Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que yo ha cunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba En el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que veloz asunto